Bendición mami Ay ya te bendiga mija Mira mija, siéntate ahí un momentico Para que hablemos antes Dime ¿Qué es lo que está pasando con el marido tuyo? Que yo lo veo medio raro, él casi ni comí aquí Ay mami, si yo te cuento Pachuco Show Cara Zap Sánchez Hace ya un año y días No duermo con él Yo he sospechado que en su vida Hay otra mujer Antes yo era feliz Me decía que yo era su amor Pero él ha ido cambiando Anoche salió y no volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Me puedes explicar? Ay please ¿Me engañaste? ¿Con quién? Eso quiero saber yo Y lo voy a descubrir Por eso Pepe ¿Cómo eres tan hombre? Vete de mi casa Y cierra la puerta Por Dios no tengo otra mujer Pepe Te brindo de todo Acostada en el cuarto Y tú no deseas Es que yo tengo mucho estrés Pepe Y no me mira Aunque duerma en cuera Si quieren explicaciones Diré que lo que Es que yo tengo atracciones Que no puedo esconder Aunque traté de quererte Y hacer que tú seas feliz Yo descubrí que yo tengo una gran fantasía con Luis Ay Dios Perdóname Dime que no es verdad Es así Ay Dios ¿Qué fue? La tonta era yo Que nunca lo descubrí Entonces Pepe ¿Te gustan los hombres? Mírame a la cara Tú no me respetas Pues ya no lo puedo esconder Pepe Por eso eras flojo Parecias un gallo Y no de peleas Tuve un romance con José Pepe José era tu amigo Y tú te atreviste Y no te me ofendas Le compras de todo Pagando por sexo No te da vergüenza Por eso Pepe Sigue con tu hombre Yo no soy tu esclava Y déjame quieta Amor tienes que comprender Pepe Se lo diría todo A tu hermano A Don Fabio Aunque no me lo crean Confiesa Pepe Llevaste algún hombre A la cama En mi casa Cuando yo no estaba Eso no lo contestaré Pepe Recoge tu ropa Vete pa'l carajo O donde tu abuela